Tristán Lobos, en el tramo de Estía, es muy angosta, es doble mano, y en este momento tiene estacionamiento de ambas manos, y si está estacionada de los dos márgenes de la calle, no hay lugar para que pasen dos vehículos. Nosotros hicimos una ordenanza donde prohibía estacionar en ambos márgenes en esa cuadra. Tuvo un informe favorable de tránsito, se aprobó, y luego con otro informe de tránsito, desdiciéndose de lo que dijo en el informe original, esa ordenanza se derogó, y hoy en día esa problemática sigue sin solución. Entonces, ahí está la voluntad política de resolver los problemas de tránsito de salto. Ahí está la ordenanza de no tránsito pesado en el asfalto negro. Tenemos muchísimas ordenanzas que no se están cumpliendo en este momento, y que se requiere voluntad política para hacerlo, nada más. Con respecto a esto que dijo, también me hace recordar un poco de las obras de nuestra ciudad, hay obras que están sin terminar, hay obras importantes como, por ejemplo, la ruta que está sin marcar, que si bien se hizo otra capa nueva, hay que marcarla, es peligroso. ¿Qué respuesta o qué información tienen ustedes como concejales, como representantes de una parte de la sociedad, al respecto? Y estamos preocupados, como vos decís, con un montón de obras. Vos hablaste de la ruta, la ruta realmente ha quedado desnivelada, porque en una parte de la ruta hay un nivel más alto de asfalto, y en la otra entonces hay una parte de la ruta que quedó desnivelada. No está marcada, eso es lo más serio de todo, no está marcado de noche, no se puede venir. Realmente gente como yo, que no tengo una gran vista, o sea, son temas preocupantes. El Jardín 910 al lado del Consejo, que es tan necesario, que está funcionando en el comedor de Balaco. O sea, estamos preocupados con el parate de las obras. La calle Buenos Aires, creo que se alcanzaron a hacer y a terminar dos cuadras, porque según el intendente, la empresa recibió el 30% nada más de la obra. O sea, van a tener que gestionar y aplicar distintas estrategias para poder hacer una prioridad dentro de las obras, porque en todo momento el Poder Ejecutivo nos ha dicho que no tienen recursos y que los recursos van a escasear. Bueno, estos recursos que dicen van a escasear, ¿es por lo que está sucediendo a nivel nacional, la ley de bases, el hecho de que ya el Presidente haya dicho, creo que hasta en su campaña ya decía, que las obras iban a pararse? ¿Esto es más a nivel nacional? ¿Es por la provincia? Bueno, primero tenemos que mencionar que todas las obras, o la mayoría de las obras, creo que todas las obras de salto son con fondos provinciales o nacionales. No hay obras grandes con fondos genuinos. Y en los casos de las obras provinciales y nacionales... Perdón, cuando decís fondos genuinos, ¿te referís a los fondos municipales? Los fondos municipales. Sí, no hay obra grande con fondo municipal. Todas las obras son con fondos provinciales y nacionales. Ahora, esas obras vienen con atrasos en los pagos desde el gobierno anterior. Todo el 23 se les ha pagado, creo que se les pagó hasta... Lo dijo en la asunción el Intendente. No llegaron, creo que hasta mayo se pagó, y después del resto del 23 no se les pagó los certificados. Creo que a la calle de Buenos Aires le deben 3 certificados, a la ruta le deben 2 certificados, certificaciones. O sea, viene muy atrasado el pago y a eso se le sumó, ahora, un presidente que quiere suspender la obra pública y que no quiere coparticipar a las provincias. O sea, que si no se hizo el año pasado, que era cuando era una obligación del gobierno kirchnerista hacerla. En este momento, yo creo que tampoco va a haber dinero para continuarla. Así que va a requerir de toda la gestión y la buena voluntad de la provincia y de la Nación, por lo menos para terminar las obras que están comenzadas. Hay obras también en educación, hay algunas obras en educación, sabemos que nuestra ciudad no tiene riesgo de inicio de clases, se inician las clases sí o sí. Ahora, ¿qué pasa con la educación, que es un punto muy importante? Esas obras, según la información que tenemos, se van a hacer o se están haciendo con fondos municipales. No, el fondo, vamos a aclarar, Fernando te comentó, hay obras, la mayoría de las obras acá son con fondos provinciales y nacionales. No hay ninguna obra con fondo municipal, pero sí además está planificado para este año alrededor de 580 millones de pesos del fondo educativo. Hay una serie de obras que están previstas con el fondo educativo. Hasta ahora no hemos tenido información que no venga el fondo educativo. Eso es otro fondo, digamos. Exactamente, y además hay una ley que regula perfectamente y muy claramente cómo se maneja el fondo educativo. Y ese fondo educativo en distritos como el nuestro, en el interior de la provincia de Buenos Aires, un 40% están obligados a aplicarlo en obras. Acá están un poquito más arriba del 40%. La directora de educación nos dijo que el año pasado llegó al 46%. Vamos a ver este año, pero es otro fondo distinto que no tiene nada que ver con lo de las obras que estamos hablando, de las obras viales, de las rutas, de las casas, de la calle Buenos Aires, etc. También es provincial, pero lo administra la directora de educación. Unidad académica, construcción de aulas, escuela técnica, construcción de aulas, finalización de etapa del jardín del Seibo, finalización de etapa del jardín, de la escuela secundaria del barrio industrial. Hay que licitar nuevamente porque no se presentó nadie por la segunda etapa de la escuela secundaria número 2. Y no sé si me olvido de alguna. La planta alta del centro universitario regional, que ya cuando inauguraron la primer parte, o sea, toda la planta baja, lo que se hizo, se habló que se iba a pedir fondos para poder hacer la planta alta. Está dentro de la planificación. Ok. Bueno, podríamos decir entonces que a este inicio, porque todavía estamos en un inicio de año, queda un año con mucho, pero mucho por hacer. Sí, sí, y además sabemos que desde el consejo escolar van a trabajar muchísimo para que no haya ningún tipo de problema en el comienzo de clases. Como siempre ha sucedido, que salto en ese sentido, no tenemos problemas en ninguna escuela que, digamos, está en situación de emergencia, como puede pasar en alguna otra localidad o en el conurbano.